Ya grabé un mensaje y hay mucha especulación. ¿Por qué no fui? Tengo compromisos en el país. Tenía que estar en el Tren Maya, en la supervisión de la obra. Pues era viajar ayer todo el día, estar hoy, regresarme mañana, llegar aquí el jueves. Y tengo trabajo bastante y estoy de acuerdo con lo que se va a plantear. Hay muchas coincidencias, son más las coincidencias que las diferencias que podamos tener. Estamos a favor de todos los gobiernos de América Latina, del Caribe, de las políticas que se están siguiendo, de la auténtica democracia, en contra de los golpes de Estado, tanto militares como mediáticos o legales, entre comillas. Todo eso. Y grabé un mensaje que envié. Nada más que no sé... ¿Cómo está el horario? ¿Qué horas son en Argentina? Apenas lo van a presentar. ¿Mande? Ah, lo van a presentar allá. El mensaje. Allá está mi postura. Entonces, a lo mejor antes de que terminemos, ya lo están presentando, ya lo podemos pasar. Ya lo grabé ayer. Creo que fue también prudente la postura del presidente Maduro de no asistir porque sí la derecha, el conservadurismo muy beligerante de Argentina, tenían preparado un show mediático. Y ahora sigue, como diría el finado Juan Gabriel, pero qué necesidad.